Presidenta Vizcarino Simba, Gobernadora Constitucional del Estado de Colina. La doctora Carla Quintana Azul, Comisionada Nacional de Búsqueda. El licenciado Alejandro Encina Rebrillo, Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración. El licenciado Brian Alejandro García Ramírez, Fiscal General del Estado de Colina. El licenciado Bernardo Felipe Solís Ramírez, Secretaria General de Gobierno. A la ciudadana María del Carmen Sepúlveda Gómez, Representante del Colectivo Red de los Aparecidos AC. A la ciudadana Candelaria Huerta Pizano, Representante del Colectivo Solidario. A la maestra Yuridia Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas. A la ciudadana Candelaria Huerta Pizano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. También se encuentra con nosotros la maestra Catarina Suérez, Directora General del Incinto Colina de las Mujeres. A la maestra Yuridia Rodríguez Estrada, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La maestra Yuridia Rodríguez Estrada, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A la maestra Yuridia Rodríguez Estrada, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Para empezar y firmar este convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Colima y con el Gobierno del Estado de Colima. Para impulsar las Mujeres. Para impulsar las favores de identificación humana con enfoque masivo y les buscamos comunidades. Pero también sabemos que existe una crisis en materia forense. Y por eso desde el Ejecutivo Federal del Presidente de la República envió una iniciativa que ha aprobado por una actividad que creó el Centro de Identificación Humana. Que nos complace estar firmando con las autoridades de la violencia. que quiere decir que Colima es uno de los estados que estamos trabajando de manera muy coordinada. Comisión estatal, Fiscalía estatal, Gobierno del Estado, las autoridades y las autoridades federales. Como verdad no me queda más que agradecer al igual que al Fiscal General del Estado de Colima la disposición para sumar esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas. Aquí es una demanda muy justa por años que tienen las familias de personas desaparecidas. Gracias, Gamas, Gamas y Gamas por estar aquí en representación de tantas personas. Y vamos a seguir trabajando de la mano y vamos a seguir también. Estuvimos hace un par de días. Todas estas autoridades, y lo que vamos a seguir fortaleciendo a través de recursos humanos y materiales, hemos dado como ganadora desde la creación de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional del Estado de Colima, de los cuales 20 para este año. Y vienen más. Y creo que eso es un ejemplo de cómo se puede trabajar de manera coordinada. Hay que decirlo públicamente. No es sencillo encontrar siempre la misma disposición por todas las autoridades estatales, que es específicamente lo que es que el Estado de Colima siempre ha tenido toda la disposición. Y vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por lo que te ha dado. Gracias. Gracias. Presidente Alejandro García Ramírez, Fiscal General del Estado de Colima. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y a la comunidad del privatizador. Gracias. 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 Gracias a Cati, Lupita, Arely. Muchas gracias por estar aquí. Y también una calurosa bienvenida a Carla y a Sema Quintana, que es una recomendación y coordinación eficiente en sumar esfuerzos para la búsqueda de personas no localizadas. Cerebro que por parte de la Secretaría de Gobernación y a través de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación mejorar los esfuerzos de forma integral en un tema tan sensible como es la localización de personas desaparecidas o no localizadas. Como parte de estos resultados de mejora continua, ahora contamos con personal y procesos con certificaciones de carácter internacional. Díganos mi despues. Hoy en día, la Secretaría de Gobernación del Estado es una profunda transformación que, como nunca antes visto en la historia de las instituciones de procuración de justicia en el Estado, está de lado de la población, alejándola de esquemas rebasados e intereses lejanos a los del pueblo. Una muestra de ello es la forma en que esta Fiscalía pone todos sus esfuerzos y capacidades en los que estamos creando en la situación y en la organización de las personas. Uno de los temas más sensibles y dolorosos para la sociedad, particularmente para las instituciones internacionales de investigación policial, que continuamente se capacitan y evalúen al personal convencionado en estas áreas. Hoy en Jalí tiene un buen director, y ahora ante la justicia de los responsables de cometer este, a pesar del tiempo, se va a poner la prioridad para esta administración. Agradezco el doctor de la Secretaría de la Vizca de la Ciudad, el que les acompañe con el destino de nuestra suma de voluntades el día de hoy, así como el subsecretario de la Comunicación de la Jalícina. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser invitados. La investigación de los hechos que causaron la desaparición, independientemente de su tipificación, se traza una ruta muy clara de trabajo que seguro estoy, dará muy buenos resultados en el futuro. Por su atención, muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. es muy importante la presencia en la ciudad Fiscal Especializado hasta las que tenemos Instituto de las Mujeres de la Comisión Local de Búsqueda sino este encuentro con las autoridades del gobierno federal que tenemos la responsabilidad de atender el derecho de todas las personas a ser buscadas y garantizarle a las familias un retorno digno de sus seres queridos crisis humanitaria de derechos humanos que enfrenta el país y que en el caso específico de la desaparición la identificación humana de las personas tiene su expresión más aguda y venimos a refrendar un compromiso en un estado donde ahora sí tenemos la posibilidad de encontrar una respuesta del problema del estado y de sus instituciones recordamos que la mañana que salimos de la ciudad para que la mañana de la mañana y de su que la mañana el gobierno y el gobierno de la cultura y el gobierno y el gobierno y el gobierno que encabece en la vista y dar un paso sustantivo a buscar a sus seres queridos y como ha salado el presidente de la república no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni ningún recurso para garantizar este derecho y para ello tenemos que desarrollar nuestras capacidades para la respuesta esos son pocos tenemos que invertir mucho más en el ejercicio de este derecho y por eso vamos a multiplicar los recursos y las acciones en el estado de Colina el primer paso nos está dando con la con la y las que tenemos en nuestro país un mercado extraordinario de datos extraordinarios como la Comisión Nacional y las comunidades en búsqueda para responder a esta situación queremos atender el desagüe en materia de identificación que tenemos en todo el país dice el Movimiento Nacional por los Aparecidos, que hay más de 52.000 personas identificadas en las fosas comunes o en los servicios forenses en los estados y vamos a hacer un esfuerzo con el Centro Nacional de Educación Humana también enfrentar por la situación institucional totalmente por falta de voluntad o por burocracia o por ser lo institucional que no debería existir y aquí en Colima con el Centro Nacional de Educación Humana que encabeza nuestro compañero Alejandro Jiménez vamos a hacer el primer programa de toma de muestras genética masiva por parte del Centro Nacional en Colima y eso tiene que hacerse a la de verdad desde la primera semana de diciembre del 5 al 11 bueno, es que el domingo también se trabaja también se trabaja el día de los sábados y domingos y eso es muy importante porque las instituciones pues quiere generarlo las conexiones con los gobiernos de los estados que aquí por el apoyo del señor fiscal no me cabe la duda que vamos a lograr hay que tener el centro de resguardo de cuerpos la toma de muestras genéticas iremos avanzando posteriormente en establecer el centro de identificación humana en Colima para que se puedan analizar para obtener para obtener sus muestras esta situación en un país avanzar para avanzar en una conjunta y garantizarles a ustedes el derecho a encontrar a sus archivistas muchísimas gracias gracias a todos de solidaridad y de empatía y por supuesto a quienes representan a los colectivos a quienes desde estos colectivos son los dos de muchas y de muchos Carmen Cande muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por como lo expresaban ustedes en sus propias intervenciones permitirnos hacer un trabajo de manera conjunta coordinada en el que les reiteramos toda nuestra disposición y toda la apertura para poder avanzar con ustedes bienvenidos a Colima Alejandra Encinas nuestro subsecretario de derechos humanos y para dar el arranque en este Panteón Forense entre otras acciones que se llevan a cabo y a la RIS también muchísimas gracias, quien es nuestra comisionada nacional para venir a dedicar la violencia contra las mujeres, nos da mucho gusto de verdad tenerte aquí y por supuesto que es importante, es fundamental no solamente por la firma del acuerdo que en este momento se llevó a cabo, sino por lo que implica el dar un seguimiento real a este tema la presencia del fiscal general del estado que ha mostrado no solamente su disposición, sino en los hechos la apertura para que desde el momento en este momento nace la coordinación de la suma de esfuerzos con el gobierno de México, Rica de San Nuestro maximum, es un y los hechos y los hechos en ese momento que se han utilizado en sus hechos humanos y los hechos polimáticos, la desaparición de personas y la preocupación de sus familiares por encontrarles. Ya les he dicho en otros momentos, y lo reitero hoy, que si bien nunca vamos a poder acercarnos a comprender la magnitud del dolor que ustedes enfrentan en cada una de estas familias, sí podemos decirles que nos ponemos en sus zapatos, que imaginamos la incertidumbre y la angustia por la que agradecen, y por eso asumimos con el mejor compromiso de que puedan tener nuestros brazos solidarios. Mucho de lo que les digo es parte del contenido de este convenio que acabamos de firmar entre las autoridades federales, representadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Colima. Lo que se pretende entre otros objetivos es trabajar coordinados aplicando la metodología necesaria para generar, primero, lo que ya comentaba en este intercambio de informaciones, asesoría técnica en materia de buscar personas desaparecidas, con fines de identidad y económica. En este momento, como lo da, la capacitación y certificación de personales y necesidades de estos procesos, la discusión de recursos humanos, presupuestarios y infraestructura para atender esta tarea, entre otras acciones, es una respuesta profesional, pero sobre todo, empática a las familias y seres queridos de las personas desaparecidas. Yo quisiera reiterar, aunque ya se dijo en los mensajes de estudios, el acto económico con el que nos han apoyado desde el Gobierno de México para poder invertir, no solo en la economía, sino en la economía, sino en la economía, sino en la economía, sino en la economía, Y que efectivamente, cuando nosotros arrancamos este gobierno, o incluso antes de arrancarlo, ya después del proceso electoral, tuvimos algunos acercamientos con ustedes. Había muchas inquietudes por la relación que se tenía con la comisión anterior en el Estado, y de esta plática, simple y sencillamente les pedimos un poco de confianza. Creo que al día de hoy podemos decir que la relación entre los colectivos de las personas desaparecidas hasta encontrarles y estar acompañándoles a ustedes en cada uno de estos pasos. Les reitero que tenemos la claridad de que es con acciones, solo con acciones, como vamos a poder aproximarnos a reparar el daño de las familias de personas desaparecidas. Y les reitero que no están solas. Que no están solos. Agradecemos a las autoridades y a todos los que nos acompañan. Bueno, fin de semana. Inicia de fines.